Páselo con cuidado entonces, espérense que dejen de tirar piedras Uff Uy, madre Uy, madre Uy, madre está cerrado si no ves que está el enfrentamiento aquí al duro si están tirando piedras vamos ahí la molotov aquí estamos en Paquita ya están los antimotines ya hubo el primer enfrentamiento contra los antimotines y aquí está la gallada esperándolos aquí vea esta es la gallada que está esperándolos aquí está la gallada vea las piedras nada más y aquí no pasan esos hijos de putas aquí estamos esperándolos vean nada más vean ahí están quejiticos porque ya les dieron la primera llueve de piedra ya se fueron dos patrullas con quebrados y ya están ahí arrinconados porque ya les fue feo